Me voy a pedir unas pupusitas allá, super rica, miren aquí está el curtido, miren, yo he visto que en otros lugares lo preparan diferente porque en Guatemala y Veo, pero hacen diferente el curtido, va diferente, o sea, tiene hasta diferente saborcito, siento yo, acá es diferente, va con vinagre, en ocasiones se ve a la gente, para las tostadas lo hace con, ah de verdad, bueno voy a guardar espacio No había dicho que íbamos a vivir, ah bien, ya dijimos, ya enseñamos, ah, sí, y por qué me quiere mi mamá, porque soy su mienes, no me importa, es que yo no te lo digo a vos, ay, no, 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 pero mañana vamos a jugar, dice Los traje para enseñarlo Ajá, y vas a jugar con esa Son unos rojitos con negros que te amo, la vi I love you Un relleno es Te ha sacado tres muelas Ah, ¿cuál es? Te ha salidoaked No, 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 no pues A mí también me da pena quitándote una o dos Pero me Se Going Chicos Vamos Vamos Ese ya lo había tocado Yau El café ¿Y el café? ¿ con ¡No se ha ganado el café, petite, la comida! Co-fe jajajaja me acuerdo que hayas tocado y yo soy mal muero que pica mh mh huela que pica yo huyendo de la chile porque que pica hoy es de la hora de las dosas de mañana jajajajajajaja que pica tiene de pescado con el hospital based bebo es el Cuervo mh eso quema debemos jajajajajjaja jajajajajajajajajaj Mah jajajajajajajajajaj que pica para hacerle un baile privado, vení y la golpeé. Vamos a sentir eso, pero le quito esto por... No, es que a mí lo que me agarra sabe que me da hipo. Cuando como mucho chile, es muy picante, me da hipo. No sé por qué me agarra eso, siempre me da hipo. No, porque si me dañan, que para todas las comidas están que tal. Y ya me arde la gastritis. Es normal. ¿Y por qué me quiere a mi mamá? Ya no. No, no, no. Mañana un vaso, un vaso nos va a dar 3 cucharas. Porque no tengo ni cucharas ni machetes. No hay cucharas para comer. Es como una cuchilla de arriba. Ya les digo los 3 dólares de más. 25. Ya dio ya de más. Vamos a comer. Bueno, bueno. Gracias a Dios. Ya conseguí mi vasito. Gracias a Dios, yo ya conseguí mi vasito. Estamos aquí. Y estamos a la espera de esta rica ceviche. Estamos esperando. Ya casi está listo. Ya casi está listo. Qué rico. ¿Cree usted que es un mito? Haga cola. ¿O que dicen que el volo está aquí volado? ¿Ya sabe que va? Es mentira. Es ecológico. Es ecológico. Vaya, ¿qué creen ustedes amigos? Que algún ceviche. Por ejemplo, el de concha. Dije que es el alboroto. Un espada. No se va. Si le dan la misma reacción. Recuerde que no todos los cuerpos. Oye, oye. Ya superá aquello. Hola tambito. Tambito. Va. Ya tambito le quedó. Espera que ya está lo que sabe. Tambito ponete aquí. Un tambito de gas me voy a hacer aquí. Uno del chavo del 8. No. Porque es tambito de gas. De esos de chiquitos. Ah, vaya. Un tropegaje. Hacete un tropegaje y un corazón. Mira. No, porque me va a quedar para siempre. No, porque hay un tambito con el corazón puro. O sea, va a significar. Voy a probar la pupusa. Ay, ay, ay. Bueno, ya está chavos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué parte de Guatemala? De Petegas. De Petegas, venimos. Vamos. 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 Gracias, puerco. Gracias, puerco. Le falta. Un limón. Gracias, puerco, que nos trajo las almejas. Echete sal, ¿bien? Un poquito le eché. Bueno, ahí sale el gusto, dicen. Vaya, miren, puerco, yo ya le eché más limón. Uy, 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 barfiada. Dele, pues, hasta cierre los ojos. Ahí para la almeja, a ver. Mmm, barfiada. Se me va a caer el cipate. Mira, mira, si sigue la guatemalteca por aquí, vemos. Pero no agarre ya. Uy, dale a Miguel. Va, va. Me falta mucho hierro. ¡Basta picante esta ola, puerco! ¡Qué bárbara! Va, 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 que está potente. ¿Por eso le dejó a mí? Demela a mí, pues. ¿Qué? No, si a mí me va a picar la Anastasia hoy. Va, que ahí le dije que están exageradas. Va, que están exageradas. Lo juro que están bien exageradas. Lo hizo para que no comieran a nosotros. ¿Qué diablo, no? Yo le pedí a ella, pero no le pedí a... ¿Y otras pidió entonces? ¿Para dónde lo comí? ¿Quién más falta? No, ché. Chingando, ¿no? Él también me le echó huevo a un picante, pero no está demasiado. Eso, eso. Eso, eso. ¿Qué? ¿Qué?